El sistema que es un doble vidrio, el cual el lado de afuera lleva un vidrio laminado, eso es un sistema que se utiliza para diferenciarse y que quede un lugar muy, digamos, un ahorro energético importante y a su vez no tener ruido del lado exterior y brindar un sistema de seguridad de que no se pueda lastimar a ninguna persona si se rompe un vidrio, al llevar el vidrio laminado también. O sea, es un sistema de abertura que se pensó para no tener ningún tipo de problema. Juntamos a que la carpintería de planta baja, que son aberturas de grandes dimensiones, usamos la línea AT Premium de Flamia y en lo que es ventanas de dormitorio o palieres se usó A30NEW y usamos ventanas proyectantes. Todo el sistema de ventanas proyectantes que se utilizaron se apuntó a dos tipos de opciones, usar un vidrio doble y a su vez el vidrio doble usar un vidrio laminado, el cual nos permite que sea algo insonoro, nos sirva también por las diferencias de temperatura que tenemos desde el ambiente hacia el lado exterior y bueno, eso fue lo que se fue estudiando y tratando en conjunto con la empresa Pasardi, el cual llegamos a un acuerdo y hicimos unas aberturas de muestra, el cual vimos que dio muy buenos resultados, entonces fue lo que se determinó para utilizar en este tipo de obra. Ya que nosotros con ellos hace muchos años que venimos trabajando y utilizando distintos tipos de aberturas según la obra y de la magnitud que tienen, entonces en esta opción fue algo distinto. Nosotros generalmente lo que decimos siempre, lo bueno es cuando uno está haciendo un proyecto de consultar, ¿por qué? Porque según las aberturas, el tamaño que tiene es lo que podemos ya utilizar, según la ubicación es lo que también vos podés llegar a usar, para no usar una abertura que puede ser errónea, que pueda entrar agua o para tener otro tipo de dificultades, grandes dimensiones donde las ruedas después no lo soportan, grandes medidas donde los vidrios no dan, entonces buscamos siempre un equilibrio y se estudia junto con la empresa para poder llegar a tener todo un final feliz, que ande, funcione todo. Bueno, inclusive yo siempre digo lo mismo, cualquier persona, arquitecto, profesional, empresa constructora que quiera proyectar y consultar con nosotros para evitar cualquier tipo de problema con lo que se refiere a la abertura puede contactarse con nosotros, el cual nosotros de gusto lo podemos llegar a asesorar, para evitar distintos tipos de problemas que muchas veces uno no se da cuenta hasta que lo puede, que puede revisarlo y mirarlo. ¡Gracias!